Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Gagliani, episodio 29. Nuestro invitado de hoy es Jaime Saavedra. Jaime fue ministro de Educación de Perú entre 2013 y 2016. Hoy es el director de la División de Educación del Banco Mundial. Con él, dialogaremos sobre la situación de la educación en América Latina. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto estar contigo. Igualmente. Bien, me gustaría empezar preguntándote lo siguiente. Si vos, siempre que das una charla pública o he leído algunos reportajes, sostenés que la educación es clave para la prosperidad de los países. Me gustaría que nos expliques por qué. Mira, yo empecé en buena parte de mi carrera, y hice mi tesis en Economía y la Educación, pero luego trabajé mucho en Pobreza y Desigualdad. Y yo creo que es bien claro de la evidencia empírica que la educación es clave no solamente para el crecimiento de los países, sino que está en los modelos. Y por otro lado, es clave en términos del desarrollo de la gente, de la posibilidad de la gente de construirse ellos mismos su propio futuro. Y a mí me da la impresión que los países exitosos son los países que la ven en términos educativos. Y eso es casi una correlación clarísima. Ahora, es muy difícil empíricamente decir que hay una causalidad. Es difícil sacar una causalidad econométricamente. Pero sí lo ves. No hay país que la haya hecho, digamos, como país en términos de organizarse como sociedad, por un lado, y de crecer de manera sostenida y tener altos niveles de bienestar, sin que al mismo tiempo sea una sociedad que ha logrado organizarse para proveerle de educación de calidad a todos. Y eso creo que es... Y esa última frase, de calidad a todos, es yo creo central. Porque yo sí veo en países que tienen sistemas educativos exitosos y que son países ricos ahora, que tienen cierta obsesión por la equidad, por asegurarse que todos tengan acceso a una educación de calidad. No siempre lo logran, pero va junto. Si tú te preguntas cuáles son las obsesiones de los países escandinavos, de Canadá, de Singapur, que bueno, Singapur es chiquito, pero de todos estos países hay una correlación bien clara con un énfasis en calidad y al mismo tiempo un énfasis en equidad. Entonces, en ese sentido, yo sí lo veo como un elemento fundamental del desarrollo de nuestras sociedades. Y es muy claro, tú ves, los países del ingreso medio tienen sistemas educativos que proveen ya ciertos servicios de razonable calidad muy desigual. Y los países más pobres tienen sistemas todavía de mala calidad y además desiguales, pero digamos con una desigualdad digamos disfrazada por un nivel de aprendizajes extremadamente bajo para todos. Entonces, ahí en ese sentido yo creo que la correlación es muy clara. Y yo me acuerdo, y cierro con esto, y me acuerdo que ahora se lo mencionaba el presidente Humala antes que yo fuera ministro, que me decía oye, bueno, el Banco Mundial, ustedes que saben todo, ¿qué hay que hacer? Y una conversación con él y con el ministro de Economía, de Economía y Finanzas, y le dije a mi presidente, la posición más importante que usted tiene, luego el ministro de Economía y Finanzas obviamente, pero bueno, estaba ahí, es el ministro de Educación. Si usted avanza en el gigantesco recto educativo que tenemos en Perú, usted habrá contribuido al desarrollo del país. Y sí, yo creo que genuinamente yo creo que sí, ese es algo, ese es el reto fundamental de nuestra sociedad. Te hago dos repreguntas. La primera es, siguiendo con lo que te dijo el presidente Humala, ¿en el Banco Mundial saben todo? No, pero no, no lo digo. Eso no es el presidente Humala, no, 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 es más, lo decía de una manera sarcástica obviamente. No, no, entiendo, entiendo, pero digo, lo digo en este sentido, nadie sabe todo, pero digo, sobre lo que es necesario saber, sobre, digamos, a veces me da la impresión de que se exagera lo que no sabemos, y se, se sigue estudiando sobre políticas óptimas cuando la principal dificultad es la economía política de implementar reformas que por ahí sí ya sabemos, ¿no? Entonces, apuntaba un poco a tomar desde lo que dijo Humala para abrir esta discusión. Mira, de alguna, sí, 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 tienes razón, en el sentido que de repente no aplica a otras áreas de la economía y el desarrollo y el desarrollo económico, pero pero en el caso de educación yo te diría que hay, aunque aplica a otros sectores también, yo diría que hay tres condiciones críticas para poder avanzar en reformas educativas, ¿no? Una es tener los diseños técnicos adecuados, no perfectos, sino adecuados, ¿no? O sea, porque toda, ninguna política pública es perfecta desde el comienzo, siempre se tiene que ajustar, ajustar y perfeccionar, ¿no? Evaluar, monitorear y reajustar, segundo, necesitas capacidad de implementación y tercero, necesitas alineamiento político y necesitas tener las tres cosas, si no tienes las tres cosas, no puedes avanzar en las reformas, ¿no? Y efectivamente yo creo que en verdad la parte más fácil es el diseño técnico, ¿no? El pasar la ley, ¿no? Asumiendo que es una buena ley, hacer eso en verdad es mucho más fácil en nuestros países, no digo que sea fácil, pero es más fácil que implementar y aún más complicado es el alineamiento político, claro, el tema del alineamiento político depende mucho ya de la reforma específica que tú estás hablando, ¿no? Pero en el caso, en el caso de educación, claramente, o sea, si tú me dices, bueno, tenemos los, sabemos gruesamente cuáles son los ingredientes que componen una buena escuela y cómo tienen que combinarse, yo te diría que sí, sabemos qué tener y qué hacer para tener una buena escuela, ¿no? El reto es que yo no necesito una buena escuela, ¿no? Si estoy en el caso de Perú, que es un país de ingreso medio relativamente, no, mediano en términos de tamaño, ¿no? Es del tamaño de un estado pequeño en la India, ¿no? Pero, tomemos el caso del Perú, a mí no me importa una escuela, me importan las 60.000 escuelas. Entonces, el reto es ese, el reto no es que sepamos o no sepamos lo que hay que hacer, sino que lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer a escala. Y para hacerlo a escala, necesitas burocracias de muy buena calidad, ¿no? Y ese es el problema, ese es un reto, ¿no? Y además necesitas que sea a lo largo del tiempo para poder cubrir a todo el país. Y necesitas alineamiento, alineamiento político, que va a depender mucho de cada una, de la reforma específica, pero si hablas de la educación básica, necesitas un alineamiento político para asegurarte que la carrera docente, por ejemplo, sea una carrera meritocrática y no sea una carrera que esté politizada. Si es una carrera que esté politizada, simplemente es imposible que tengas una buena educación. Entonces, tienes que tener las tres cosas. Ese es, digamos, el gran reto de poder avanzar de manera sostenida en reformas educativas. Bien. Bueno, los argentinos que te estén escuchando saben que no van a poder tener una buena educación dada lo politizado que está el sector. Pero, ok, vos decís, hay que hacer esto para 60.000 escuelas, pero tomemos una, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para que una escuela sea una buena escuela? Después vemos los problemas de escala, pero, ¿qué necesitamos en esa escuela, ¿sí? Tomada al azar para que sea una buena escuela. Claro. Mira, ahora, hay que empezar con un punto, ¿no? Que sí es cierto que, digamos, ya las prioridades felizmente han cambiado en el sentido que hace 15 años hasta 20 años hablábamos de que hay que mejorar la escolaridad, más chicos tienen que ir a la escuela, ¿no? Al menos en América Latina eso, digamos, ya se avanzó. Ya todo, en primaria al menos, todos los chicos van a la escuela. No en secundaria. En secundaria todavía tenemos varios países de ingreso medio que están sus tasas de escolaridad están en 80% en secundaria. Entonces, todavía no hemos resuelto completamente el tema de cantidad, no de que los chicos vayan a la escuela. Pero el problema es que el chico, y esa es la fantasía de los padres en general, ¿no? Es que, bueno, el hecho de que el chico vaya a la escuela no implica que esté aprendiendo algo. No es escolaridad y ahora sí, y esa es la, digamos, esa ha sido la narrativa ya diría de los últimos 8 años al menos, que es escolaridad, no es aprendizaje. Que el chico vaya a la escuela no quiere decir que algo esté pasando en la escuela, ¿no? De hecho, la escuela misma ya tiene un valor, ¿no? Por el tema de socialización, importa que el chico vaya a la escuela. Lamentablemente, en nuestros países, en promedio, en América Latina, la mitad de los chicos que van a la escuela no están aprendiendo, ¿no? Y cuando yo no estoy aprendiendo uso, déjame, te doy el dato del indicador de pobreza de aprendizajes que hemos estado utilizando en el banco, que es el porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer y entender un texto simple. Que es una vara baja, ¿no? Si te das cuenta, a los 10 años un chico, tú esperas que tu hijo o tu hija lea una pequeña novela, ¿no? No un texto corto, pero déjalo ahí, déjalo en esa vara baja, ¿no? Si lo dejas ahí, 53% de los chicos en países de ingreso medio e ingreso bajo no pueden leer un texto simple. En el caso de América Latina, ese número es 51. Es básicamente la mitad de los chicos de los cuales la gran parte está yendo a la escuela no está aprendiendo. Y eso es en realidad, no es una tragedia, eso no es un problema, eso es una tragedia. Eso es gravísimo, porque además si no puedes leer a la final de la primaria, eso te compromete, todos los otros aprendizajes que te interesan en la escuela. Ahora entonces me preguntan, bueno, ¿por qué no aprenden? Y el principal factor para mí son los maestros. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia, la educación es interacción social, la educación es interacción entre el alumno y sus compañeros, entre el alumno y el maestro. Siempre hemos dicho, bueno, pero la tecnología, le damos una laptop a los chicos, le damos una tablet y los chicos son muy hables y ellos van a aprender por su cuenta. Ahora es clarísimo que no, la tecnología puede ayudar muchísimo, pero tiene que apalancar el trabajo del profesor. Entonces, no hay sistema educativo que se base en tecnología. Finlandia, Singapur, utilizan muchísima tecnología, pero su trabajo fundamental es seleccionar, entrenar permanentemente y apoyar el trabajo de sus maestros. Si no resuelvas eso, no vas a tener una buena educación. Tienes que invertir en la infraestructura, por supuesto, tienes que invertir en libros, por supuesto, tienes que invertir en tecnología, sí, es todo eso. Pero todos son inputs que alguien los tiene que combinar. Y quien combina todos esos inputs, los combina el maestro y el director. Entonces, si no tienes maestros que han sido seleccionados porque tienen la capacidad para ser maestros y han aprendido cómo ser maestros, han tenido un entrenamiento práctico de cómo ser maestros, si esos maestros seleccionados de manera meritocrática no los entrenas continuamente en el arte de enseñar y el enseñar es un craft. Es como va desde cómo manejar un avión a cómo jugar tenis o cómo ser un buen cirujano. El mejor cirujano es el que ha hecho tú quieres que te opere el cirujano que ha operado a mil personas antes que tú. Tú quieres subirte a un avión con un piloto que ha tenido diez mil horas de vuelo. El tenista profesional es un tipo que entrena seis horas todos los días y se perfecciona en ese trabajo. El maestro es exactamente igual. El maestro se perfecciona con la práctica y eso tiene que estar inmerso en el trabajo en la formación en servicio de los maestros. Recibir o tener instrumentos de observación del desempeño del maestro le darle feedback permanente hacerle coaching permanente al maestro que obviamente tiene que ser un maestro con las calificaciones correctas y con la motivación correcta y tiene que también tener una remuneración que sea alineada con esa gran responsabilidad que le estás dando. si no logras eso todos tus otros inversiones sirven de muy poco sirven de muy poco. Entonces claro podemos configurar muchas características de la escuela pero si te digo hay una que la que define una buena escuela y la que define un buen sistema educativo es eso. Es el maestro mismo y cómo está configurada la carrera del maestro. Perfecto. Sí, sí. Yo mientras hablabas recordaba que yo he sido siempre un gran lector y no fue por influencia de mis padres que no lo eran sino que en sexto grado tuve un maestro que nos leía obras de teatro en clase y a partir de ahí me interesó la lectura y bueno fui descubriendo. ¿Y cómo se llamaba ese profesor? Se llamaba Daniel no recuerdo ahora el apellido la verdad pero pero mira incluso fue un profesor como suplente que tuvimos un año porque la maestra que nos hubiese tocado estaba estaba en Maternity Live ¿no? Entonces fue yo siempre digo eso todo el mundo todos los adultos nos acordamos de un maestro que hizo algo algo hizo que impactó lo que hacemos de adultos y que impactó nuestras vidas y eso digamos es el mejor ejemplo de la importancia de ese rol Bueno vos fuiste ministro de educación en Perú durante tres años y tu gestión es considerada muy exitosa y dejáme que te haga dos preguntas la primera es un poco política que es cuando llegaste me imagino que parte de la sociedad incluso los maestros protestaron dijeron eh un economista un neoliberal que viene acá a manejar la educación que sabe educación entonces confirmame que esto fue así aunque casi estoy seguro que fue así y contame por qué están equivocados por qué un economista puede aportar y mucho en este área mira la política es esquizofrénica como tú bien sabes entonces este dependiendo de con quién hablabas yo podía ser un un neoliberal ¿no? enviado por el fondo monetario para privatizar todo ¿no? y efectivamente se fue la crítica de 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 algunas no todas pero de una parte de los sindicatos que era este eh viene pues alguien enviado ¿no? del imperio ¿no? a privatizar todo porque si eres economista vas a privatizar todo es decir como tú ¿no? iba a pisotear los derechos de los maestros esa era la digamos la es la caricatura ¿no? por un lado eso no o sea en ese sentido venir del Banco Mundial no ayudaba ¿no? yo ya había estado diez años antes en el Banco Mundial eh y por otro lado era que era economista ¿no? o sea ¿qué hace un economista? ¿no? liderando un ministerio de educación si no es una persona que ha estado ¿no? en la trinchera no ha estado en el aula ¿no? y tiene que ser un maestro el quien está en quien está en el ministerio y eso es una cosa muy arraigada ¿no? inclusive algún ministro que vino después mío o que vinieron varios después mío pero uno que vino empezó a entrevistar gente y si eres economista afuera ¿no? y peor si era economista que venía a la gestión de esa edad era más afuera todavía ¿no? porque no que tienen que ser maestros ¿no? los que manejan los que manejan la educación y yo creo que eso justamente yo creo que un economista y otros profesionales también pueden tener un impacto muy grande en educación porque la educación y el sistema educativo si tú lo piensas bien es un es un sistema extremadamente complejo porque trata de proveer un servicio un servicio que de por sí es muy difícil de proveer ¿no? si tú lo piensas bien si tú lo piensas bien el servicio que estás proveyendo en la escuela es un servicio que trata de formar a un chico de impartirle conocimientos de formar su personalidad de hacerlo feliz de formar un ciudadano mira todas las cosas que decimos siempre que tienen que pasar en la escuela y estamos haciendo eso con un servicio que está proveyendo una institución eso es un servicio muy complejo y muy complicado y ese servicio los ministerios de educación lo tienen que proveer en en todos las escuelas todos los días ¿no? y es un servicio que impacta la vida ¿no? de millones de chicos y de millones de padres trabajando en algunos casos con millones de docentes ¿no? entonces la estructura logística que implica manejar un ministerio es extremadamente compleja ¿no? entonces si tú quieres manejar un ministerio de educación bien en realidad lo que necesitas es todas las disciplinas ¿no? y si necesitas alguien que sea capaz no tiene por qué ser solo un economista pero si necesitas alguien que sea capaz de interactuar y trabajar con equipos multidisciplinarios porque para manejar bien un ministerio de educación tú necesitas ¿no? el el administrador público el psicólogo el abogado el experto en software ¿no? el el la persona que sale a evaluación de impacto tú tienes que poder monitorear evaluar evaluar políticas necesitas manejos de datos muy intensivos y muy complejos entonces necesitas desde desde el matemático hasta el historiador ¿no? pasando por el psicólogo y el contador ¿no? y todas esas disciplinas para que te permitan manejar una institución tan compleja ¿no? es como si fuera un un holding gigantesco ¿no? que tiene 50.000 establecimientos o 60.000 establecimientos en los cuales tiene que proveer ese servicio todos los días ¿no? ahora bueno si el país es federal o es un sistema más centralizado las cosas cambian pero yo creo que hay un hay un hay un mito y eso lo he escuchado muchas veces que es que educación o salud there are soft sectors ¿no? y en verdad de soft no tienen absolutamente nada ¿no? porque son muy complejos en términos de gestión y administración todos sus servicios se trata de de un del comportamiento de gente lo cual lo hace mucho más complejo ¿no? porque si el servicio que yo que yo o el bien que yo produzco ¿no? es algo que lo puedo hacer exclusivamente con tecnología es mucho más tiene muchas menos complejidades políticas que un servicio que yo lo tengo que es intensivo en mano de obra que es intensivo en skill ¿no? en skill labor que es ese es el caso de educación entonces tiene además complejidades políticas ¿no? entonces yo creo que el pensar que es un maestro no tiene sentido en verdad el punto es que tiene que ser alguien que pueda gestionar ¿no? y además imagino que gran parte de las políticas tienen que analizar que de lo que se trata es de qué incentivos se le proveen a los maestros qué incentivos se le proveen a los burócratas y qué incentivos se le proveen a los alumnos ¿no? o sea que finalmente la cuestión de los incentivos que es el tema de los economistas es central en el diseño de la política educativa es central y ahí uno tiene que ser extremadamente digamos abierto a entender que las estructuras de incentivos son complejas ¿no? y son distintas en los distintos mercados laborales ¿no? una cosa es el mercado de ingenieros y arquitectos que necesito para construir escuelas otra cosa es el mercado de psicólogos otra cosa es el mercado de acompañamientos docentes y otra es el mercado de docentes en cada uno de esos yo necesito estructuras de incentivos distintos los incentivos que yo necesito para el burócrata son de un tipo y los incentivos para el profesor mismo son de otro tipo a veces son incentivos mejores incentivos colectivos incentivos que le hace la escuela en otros casos son incentivos que le hace el maestro pero eso es realmente es tratar de impactar comportamientos ¿no? y a veces no hay un entendimiento claro de eso bien la segunda pregunta es ok vos llegas al ministerio haces una evaluación de donde estás parado y dado lo que me contaste a esta hora me imagino que seguro una de las cosas que te pusiste a cambiar o reformar es la carrera del maestro ¿no? porque crees que es algo central que es la clave de la educación y la encontraste en una situación que no era ni cercana a lo óptimo entonces ¿cómo diseñaste esa reforma o qué reformas hiciste con qué te chocaste mira yo bueno yo tuve 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 suerte en tres cosas en uno y que siempre las condiciones para poder empezar a implementar algo son absolutamente críticas tú puedes tener la mejor intención y si las condiciones no están pues es imposible avanzar bueno una es que ya digamos la ley una ley que introducía la meritocracia había sido aprobada y había sido aprobada por la ministra anterior como había sido muy complejo pasarla el gobierno tenía mayoría relativa pero aún aún a pesar de eso no fue fácil pasar en el congreso segundo que tenía el apoyo de todo el ejecutivo ¿no? en sentido y eso es absolutamente central tú tienes que tener apoyo del presidente para hacer cosas que no se sabe si van a ser populares o no y tercero logramos incrementar el presupuesto de educación ¿no? porque lo que la idea de la reforma era bueno todo la carrera debe ser una carrera meritocrática ¿no? toda la selección de maestros tiene que ser meritocrática y los procesos de ascenso también tiene que ser meritocrático ¿no? y entonces nosotros decíamos cualquier incremento salarial ya nunca va a ser flat nunca va a ser 10% para todos ¿no? si no va a ser diferenciado de acuerdo a tu talento a tu desempeño y a las evaluaciones que has tenido ahora obviamente es mucho más fácil implementar esa reforma si estás en un contexto que estás ampliando el presupuesto mucho más mucho más complicado hacerlo si tuviera un presupuesto flat entonces si no hubiera tenido apoyo el ministro de economía y el apoyo del presidente para tener esa expansión de recursos no se hubiera podido ¿no? y en segundos se necesitaba el apoyo político porque obviamente entrar a un proceso de evaluación de docentes era extremadamente impopular entre los docentes pero entonces ahí tuvimos un reto técnico muy complicado que es que evaluar adultos no es nada fácil ¿ya? es como que yo te dije bueno te voy a tomar un examen ¿ya? para ver si es de que vas a entrar a esta posición Sebastián ¿ya? y en tu examen es no solamente cuánto sabes de algo sino cómo sabes cómo sabes enseñar eso que tú sabes entonces sería muy fácil si tengo que hacerte un examen solamente a ti porque me puedo dedicar puedo hacer un panel de expertos y hacerte una evaluación el problema es que había que hacer esa evaluación para decenas de miles de maestros ¿no? o mejor cientos de miles de maestros cientos de miles entonces eso es mucho más complicado ¿no? y necesitábamos entonces procesos para empezar procesos de evaluación masivos ¿no? que eran técnicamente logísticamente muy complejos de hacer y teníamos que diseñar evaluaciones que nadie criticara la calidad de la evaluación entonces necesitábamos evaluaciones que digamos pasaran el test ¿no? de que hubiera una percepción de los maestros y una percepción social que las evaluaciones eran justas que medían lo que podían lo que debían medir y que su implementación era justa y era transparente y no había corrupción ¿no? y eso es muy complejo imagínate evaluar a 200.000 alumnos 200.000 maestros perdón 200.000 profesores y asegurarte de que no haya ningún leakage de nada ¿no? entonces ya no tengo tiempo para aportarte pero realmente fueron procesos muy complejos ¿no? de cómo mantener tener un equipo que haga las evaluaciones pero que sea un equipo que no hubiera ninguna posibilidad ni en el momento de diseño ni en el momento de impresión ni en el momento de distribución logística de las evaluaciones de que nadie se robara una prueba ¿no? y que pudiera filtrar las respuestas eso era había una complejidad muy grande ahí se hicieron algunos intentos de hacerlo virtualmente todavía el país no estaba preparado para hacerlo para hacerlo por internet entonces un complejo proceso logístico muy complejo pero era crucial era crucial de que hubiera una percepción de que las evaluaciones eran justas y eran transparentes cosa que se logró y efectivamente durante mi gestión se hicieron 11 evaluaciones ¿no? y nunca tuvimos problemas de que alguien acusara de ningún tipo de corrupción pero obviamente al comienzo había mucha resistencia del sindicato hay intereses en boicotear la prueba ¿no? de que los maestros no vayan a la prueba ¿no? porque nadie quiere tener un sistema meritocrático de ese tipo pero bueno pero sí se avanzó se hicieron algunas evaluaciones dos ejemplos nada más una evaluación de ingreso a la carrera docente en la cual abrimos 20.000 plazas ¿no? postularon 200.000 profesionales esas 20.000 plazas y después de dos etapas de evaluación se seleccionaron solo 8.000 ¿no? y el sindicato nos decía oye pero ¿por qué solo 8.000? si se pueden contratar a los 20.000 primeros no es que tienen que pasar una vara mínima y si no pasan esa vara mínima entonces no podemos contratarlos porque están entrando al servicio civil del estado y van a estar permanentemente en el estado entonces solamente contratamos a esos 8.000 ¿no? y todos los procesos de evaluación fueron solamente perdón de ascenso y de aumento salarial fueron en funciones de evaluaciones y finalmente también cosa que fue muy importante se seleccionó masivamente por primera vez a 15.000 directores otra vez de manera meritocrática lo cual generó que algunos directores perdieran su plaza su plaza y fueron reemplazados por el profesor que ganó que le fue mejor en la evaluación lo cual me llevó a decenas decenas de cientos de juicios ¿no? de profesoras que me enjuiciaban porque habían perdido la plaza entonces les había quitado el derecho al trabajo o que se enjuiciaban porque a veces personalmente a mí a veces al ministerio porque no los habíamos entrenado lo suficiente y por eso entonces no habían pasado la evaluación pero yo creo que bueno con todas las dificultades yo creo que eso fue crucial ¿no? empezar a cambiar la lógica de la carrera docente a que hay una percepción de que de excelencia ¿no? de que si tú tienes una carrera docente es porque te has ganado un puesto ¿no? y porque estás haciendo tu trabajo bien ahora se pudieron aumentar los salarios docentes lo cual fue obviamente muy útil para la sostenibilidad de empezar ese perdón para la viabilidad política ¿no? de ese proceso y finalmente también y con eso cierro sí nos preocupó mucho el cambiar la narrativa acerca de los docentes ¿no? en el Perú hasta hasta hacía pocos años yo escuchaba en la radio ¿no? un lenguaje digamos muy procás contra los docentes diciendo ellos son unos tales por cuáles porque es culpa de ellos que la educación del Perú está mal ¿no? y no saben nada y yo creo que eso es eso es gravísimo ¿no? porque tú necesitas una carrera en la cual hay una valoración social de la gente sobre la profesión y necesitas que el profesor sienta de que él es un elemento crucial en la sociedad ¿no? entonces la narrativa del ministerio fue completamente distinta ¿no? fue no hay cambio posible ¿no? sin los docentes ¿no? digamos que eso por un lado estaba la parte económica la parte meritocrática pero también estaba la parte de una narrativa más de traer a los docentes a ser parte de la solución y no una parte del problema no seguro si si la si la profesión no está socialmente bien vista es mucho más difícil atraer buenos profesores a la misma y que eso es importante mucho de lo que de las cosas que cada tanto pasan buenas en América Latina pierden continuidad ¿no? y ese es uno de los grandes problemas ¿qué pasó con las reformas que hiciste? ¿se continuaron o se discontinuaron? mira se hicieron varias reformas ¿no? aparte de la reforma en la educación básica ¿no? aparte de la de la reforma magisterial que hasta este momento se ha mantenido ¿no? digamos yo te diría perdido un poquito de aceleración sí pero pero se ha mantenido la lógica meritocrática se mantuvo no se ha no se ha repolitizado la carrera docente por lo menos hasta ahorita ¿no? ya digamos yo salí en el 2016 digamos hasta el 2020 21 sí se ha mantenido digamos la misma estructura de la carrera docente lo cual está bien otras reformas importantes en la educación básica ¿no? fue la expansión de la educación inicial y la jornada escolar completa ¿no? porque el Perú es un país que todavía tenía muchísimas escuelas secundarias con primero segundo tercer turno entonces había que cambiar las escuelas a que fueran escuelas normales o sea una escuela que entras a las 8 de la mañana y sales a las 2 o las 3 de la tarde ¿no? entonces esa reforma también continuó pero se desaceleró diría yo y la otra reforma muy importante fue la reforma universitaria ¿no? y esa fue quizás la que fue la políticamente más compleja porque había muchísimos intereses en juego ¿no? pero era crucial introducir un mecanismo regulatorio ¿no? que asegurara una calidad mínima de todas las universidades ¿no? porque habíamos tenido una expansión gigantesca durante los últimos 20 años de la oferta universitaria pero con una heterogeneidad muy grande entonces por lo tanto con muchas universidades de mala calidad que eran básicamente una estafa ¿no? a los chicos pero no era una estafa marginal era una estafa masiva ¿no? era una cosa muy muy grande entonces este introducir una reforma universitaria que cambiara la estructura de gobierno a las universidades públicas por un lado y por otro lado introdujera mecanismos de estándares de calidad mínimos que todas las universidades tenían que pasar y si no la universidad efectivamente finalmente tenía que ser cerrada esa yo creo fue una reforma importantísima que se mantuvo ¿no? y hasta ahorita se ha sigo manteniendo efectivamente varias universidades se han cerrado ¿no? hay filiales que no se han logrado abrir de universidades de mala calidad entonces en ese sentido la reforma la reforma efectivamente ha tenido el impacto o está teniendo poco a poco el impacto esperado pero ha sido una reforma políticamente muy compleja esa sí se mantuvo está bien bueno es más más optimista que el promedio diría se permite ser más optimista que pero time will tell time will tell porque los intereses que estaban detrás de la reforma universitaria son intereses que existen todavía ¿no? y los ataques han sido continuos y van a seguir o sea absolutamente seguro que van a seguir no, no está bien sí yo quizás a veces estoy sesgado por Argentina donde los cambios la reversión de las políticas son inmediatas o sea por ejemplo de la reforma tributaria que hicimos en el año 17 ya no quedó nada aquí yo te diría que no ha habido una reversión había una desaceleración fuerte en la básica una desaceleración te diría yo y en la universitaria con muchas complejidades políticas hasta ahora todavía se mantiene claro bien te llevo de nuevo a lo que un poco hablábamos al principio sobre la calidad ¿no? de buscar o sea que todos los países que vos mencionabas que son países desarrollados y tienen una educación de alta calidad y no quiero poner en cuestión la causalidad pero quiero preguntarte sobre lo siguiente suponete que hay sociedades que aún si tuviesen la misma educación tendrían distintos niveles de desigualdad ¿sí? o sea como que lo que estoy pensando es que la educación no puede resolver todos los problemas de desigualdad que tiene la sociedad entonces Noruega sería mucho más igualitaria que Perú aún si Perú lograse tener la educación de Noruega o Argentina entonces en esa sociedad que es más desigual en el mercado laboral también va a haber mucha más heterogeneidad en las demandas de la calidad educativa con la que tienen que llegar los trabajadores ¿sí? me imagino que eso es un desafío importante ¿no? cuando uno hace política educativa en un país que es mucho más desigual aún si obviamente la desigualdad se puede reducir mejorando la educación pero que hay una desigualdad que es estructural déjame que la llame que entonces hace que bueno hay una clase media alta que quiere abogados muy buenos pero después hay un montón de otros segmentos de la sociedad que demandan cosas mucho más accesibles para sus ingresos y entonces no tiene sentido digamos pretender proveer que todo el mundo salga con con esa misma nivel de capital humano porque la demanda es muy heterogénea ¿qué reflexión te merece esto? o sea probablemente vos me digas bueno no pero en la escuela primaria eso no importa en la secundaria no importa ¿dónde empieza a importar la relación entre el mercado laboral y el tipo de educación que vos generas? mira yo creo no yo creo que empieza desde 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 la educación básica ¿no? y es cierto o sea nosotros tenemos una muchos países de América Latina tienen tienen una tarea más compleja ¿no? de la que tienen otros países que digamos eran un poco estructurales culturalmente menos desiguales to start with ¿no? claro ellos ya han ya han logrado una una educación que refuerza esa 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 igualdad de oportunidades ¿no? o sea en Canadá todos van a la escuela pública ¿no? en los países escandinavos todos van a la escuela a la escuela pública ¿no? yo 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 recuerdo una vez le di una charla a los sobre la reforma educativa a la a la sociedad del oro del oro y la plata en el Perú son los mineros ¿no? pero el oro y la plata entonces y le dije mira Canadá y Perú son dos países de treinta y tantos millones de habitantes países mineros ricos en recursos naturales ¿no? ¿cuál es la diferencia entre Perú y Canadá? es que si yo me voy a Canadá y hago y hago esta charla y le pregunto a esos a todos esos mineros en cuáles están sus hijos me van a decir que están en una escuela pública ¿no? si yo doy esta charla acá en Perú y le pregunto si alguien tiene a sus hijos en una escuela pública bueno hice la pregunta ¿alguien tiene una escuela pública? y la respuesta pues no nadie ¿no? esa es la diferencia entre Perú y Canadá ¿no? de que esa escuela pública puede ir cualquiera va también el hijo del dueño de una mina ¿no? y ahí es donde por eso por un lado está el término de las inmensas disparidades de oportunidades que conocemos bien ¿no? y por eso si tú ves en general todos los sistemas públicos los sistemas educativos exitosos que tienen una calidad decente tienen sistemas públicos que cubren del 95 al 99% de los chicos ¿no? no excepto hay hay unas dinámicas un poco distintas en Japón los este hay un par de ejemplos más pero con algunas excepciones aparte de algunas excepciones todos estos países tienen sistemas educativos públicos de alta calidad a los cuales va todo el mundo ¿no? entonces cuando logremos eso ¿no? y a veces tienes una mezcla del proveedor de repente el proveedor puede ser privado ¿no? pero hay un sistema público que se asegure que la calidad ¿no? sea la misma independientemente de donde naciste y de que tienes en tus padres entonces ese digamos yo que es un objetivo que no va a resolver todos nuestros problemas de desigualdad pero va a ser un paso muy importante el problema es que todo esto es endógeno entonces la razón justamente por la cual tenemos en muchos países de América Latina esa distinción entre lo público y lo privado ¿no? que tienes y bueno y lo privado es muy heterogéneo también no es que todas las escuelas privadas son buenas hay escuelas privadas buenas y otras muy malas también pero en general tienes una cierta segmentación particularmente cuando uno habla de la elite en nuestros países ¿no? y justamente esa elite como que se escapa del sistema dice a mí no me importa el contrato social yo me resuelvo mi problema de educación por mi cuenta ¿no? y al resto que se las arreglen entonces para esa elite los impuestos son un impuesto realmente del cual no recibe nada ¿no? claro bueno eso es así por eso digo es mucho más difícil ¿no? y es es el éxito es el éxito del que hablaba Hirschman de Hirschman y pasa en seguridad pasa en salud exactamente ¿no? pero pero ahí yo creo que ahí ahí está el ojalá que en un momento haya el quiebre ¿no? porque a veces decimos sí pues bueno pasa en todos esos y bueno ¿qué se va a hacer? eso es y no hay nada que hacer entonces la única manera de eso cambie es invirtiendo en la escuela pública ¿no? o sea no le vas a decir no tiene ningún sentido que sea ok entonces ahorita por no por decreto voy a cerrar las escuelas privadas eso no tiene ningún sentido pero lo que sí puedes hacer es mejorar la calidad de la escuela pública y poco a poco paulatinamente más gente va a decir oye ¿para qué voy a ir a una escuela pública que es gratis en lugar de una a una privada en la cual tengo que pagar? cosa que efectivamente puede pasar en la gestión de nosotros eso empezó a pasar ¿no? a las escuelas privadas de bajo costo no le convenía una mejora en la calidad de la escuela pública porque ese es su competidor ese es su competidor ¿no? yo me acuerdo justamente de haber hablado en algún momento con algún dueño de una cadena de 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 este de de escuelas públicas de bajo costo de escuelas privadas de bajo costo no eran malas no eran malas eran ok pero que inclusive me dijo ¿no? o sea estas subidas de salarios que ustedes están haciendo nos matan nos matan porque ellos tienen que subir el salario para pagar al menos lo que paga el sector público ¿no? entonces si te das cuenta ahí una estrategia en América Latina en América Latina muchas de esas escuelas pertenecen a la iglesia ¿no? sí pero las escuelas de la iglesia tienden a no ser de mala calidad tienden a ser ok de las escuelas dentro de la la heterogeneidad de la escuela privada las escuelas que maneja la iglesia son escuelas que normalmente funcionan bien están bien gestionadas ¿no? entonces yo no tengo ningún problema que sean parte de ese ecosistema ¿no? ahí no veo problema pero cierro con la última parte de tu pregunta anterior porque es el tema de la educación terciaria ¿ya? porque tú decías ¿en qué momento ya viene el tema de lo laboral? y lamentablemente en nuestros países está la tragedia de que es ok para los pobres ya bueno dale alguna educación técnica ¿no? y la gente que tenga mejores recursos va a ir a una educación universitaria y la gente pobre también puede ir a universidades de baja calidad para eso están las universidades de baja calidad para el que puede pagar eso ¿no? pero eso es un drama porque eso es otra vez es un mecanismo de refuerzo de la desigualdad ¿no? entonces yo creo que ahí nuestros países están siendo muy poco agresivos ¿no? en términos de dar de cambiar la estructura de financiamiento de la educación terciaria de tal manera que sean otro mecanismo de evaluación de oportunidades en los cuales un chico si no tiene recursos pero tiene algún talento puede ir ¿no? a la educación terciaria y eso me olvidé eso es otra reforma que hicimos eso es un programa de beca gigantesco ¿no? que en algún momento llegó como 400 millones de dólares de realmente los chicos venían de todo el país ¿no? pero cuando venían y venían becados por el Estado a universidades pero no era cualquier universidad había un grupo de universidades que pasaban una hora mínima para recibir a estos chicos pero como no eran universidades de bajo costo de mala calidad muchos chicos sufrían ¿no? al venir a esa universidad entonces había que invertir más ¿no? en programas remediales que podían durar un año ¿no? pero tenías que hacer eso porque si quieres realmente darle la oportunidad a aquel que no tiene recursos implica darle la oportunidad a alguien que ha ido a una secundaria de baja calidad probablemente ¿no? entonces tienes que compensar por eso y eso cuesta ¿no? pero entonces yo creo que sí hay muchas cosas que uno puede hacer ¿no? para para mejorar las probabilidades de inserción laboral ¿no? a los chicos con estructura de financiamiento de la educación superior de la educación terciaria en general universidades y institutos tecnológicos que realmente le den más oportunidades a chicos ahora eso sí es plata pública eso requiere más impuestos no hay ninguna duda más o menos en latinoamérica cuánto cuánto gastan o sea por ejemplo argentina tiene una ley que dice que hay que asignar seis puntos del producto a la educación pero bueno eso incluye las universidades mientras que chile no las incluye y gasta cinco o sea que es más o menos comparable república dominicana gasta cuatro creo que en Perú cuando vos llegaste gastaban tres o menos ¿no? y pasaron a cuatro ¿qué es una magnitud que a vos te parece debería ser el objetivo? mira a mí no me gusta la cifra esta del porcentaje sobre el PBI ya no tiene mucho sentido porque bueno para empezar el PBI cambia y bueno que si estás en una recesión entonces terminas gastando más y entonces te sientes feliz este por un lado y por otro lado si tú miras esos porcentajes de PBI en los países más ricos es más baja porque son países más ricos ¿no? este tienes países muy pobres que están gastando ya cinco o seis por ciento del PBI o están gastando veinte por ciento de su presupuesto público en educación y tú dices ah bueno están bien no hay problema pero yo creo que esa no es la medida correcta la medida correcta es cuánto gastas por alumno ¿no? o sea si te vas a África en Niger gasta seis por ciento de su PBI en educación veintidós por ciento del presupuesto del presupuesto público se va a educación pero eso se mapea a sesenta dólares por alumno ¿ok? América Latina gasta en primaria debe estar en promedio en unos mil doscientos mil trescientos por alumno ¿ya? y este la OSD debe estar en diez mil por alumno ¿no? entonces yo creo que esa es la cifra que uno tiene que estar mirando ¿no? claro ajustar por pared por la compra todo lo que quieres todos los ajustes que quieras pero pero esa es la cifra que hay que mirar ¿cuánto estamos gastando por chico? ¿no? y ahí es donde América Latina todavía no está al nivel de un país de la OSD ¿no? y siempre la discusión entre el ministro de educación y el ministro de economía es este oye pero ¿para qué quieres más plata si no gastas la plata que tienes la plata que tienes no la gastas bien hay mucha corrupción es ineficiente ¿no? tienes que mejorar la ejecución del gasto y sí sí por supuesto que hay que hacer todo eso ¿no? pero pero bueno por un lado efectivamente necesitas una buena burocracia necesitas una buena gestión como hablábamos al comienzo para que gastes bien pero tampoco hay magia ¿no? si gasto bien mis 1200 dólares no voy a tener una educación una educación canadiense tampoco ¿no? o sea no hay magia ¿no? o sea puedes mejorar las cosas con la plata que tienes por supuesto que puedes puedes hacer magia y gastar y tener la misma calidad de alguien que está gastando 5 veces lo que tú gastas no y para ir terminando o sea a todos estos problemas se le sumó la pandemia ¿sí? fue un shock muy fuerte te escuché hace poco una charla en la que contabas que este indicador que mencionabas antes de pobreza de aprendizajes de pobreza de aprendizajes subió de 53 a 64 algo por el estilo no recuerdo el número exacto pero pero básicamente esto va a dejar consecuencias de mediano plazo seguro ¿no? sí ¿cómo pensás que los países deberían saliendo de la pandemia tratar de minimizar los costos que le las secuelas que le deje y ¿cómo el Banco Mundial puede ayudar a los países en esa tarea? bueno mira primero yo creo que hay un problema todavía para empezar de internacionalización por parte de nuestras sociedades de la magnitud del shock que estamos viviendo ¿no? yo creo que eso no se ha dado esto ha sido una bomba de neutrones que ha que ha impactado el capital humano de los países no ha impactado el capital físico el capital físico lo ha dejado tranquilo ha impactado el capital humano y claro lo más trágico es lo primero que vemos ¿no? del shock de salud ¿no? y vemos lo más trágico y vemos las muertes y vemos todo el sufrimiento pero no vemos claramente el impacto que esto está teniendo sobre los chicos ¿no? sobre los sobre el chico entre 4 y 20 años o 25 años ¿no? que has tenido o sea una cosa es tener una interrupción de tu de tu vida escolar de 2 años y otra cosa es tener una interrupción de un año o año y medio que es lo que estamos teniendo en América Latina ¿no? América Latina con Asia del Sur son las dos regiones que tienen los cierres escolares más prolongados que recién se están revirtiendo ahora recién ¿no? y con dificultades todavía en muchos de los países en muchos países de la región entonces un cierre de escuelas de año y medio que va a terminar siendo 2 años para muchísimos muchísimos chicos es un impacto extremadamente grande porque va a ser muy difícil recuperar 2 años una cosa es recuperar 2 meses de clase y eso se recupera fácilmente con un poco de clases remediales y ya está pero 2 años va a ser muy difícil ¿no? y acuérdate de la irregularidad empírica ¿no? un año de escolaridad te da un 10% de ingresos adicionales en lifetime earnings ¿no? bueno ok hagamos el ejercicio al revés ¿no? ¿qué pasa si efectivamente no logras recuperar nunca ese año de escolaridad ¿no? y es bien difícil ¿no? porque no es lo mismo perder un año de tu vida cuando tienes 12 años que perder un año de tu vida y no interactuar con nadie y no aprender nada cuando tienes tu año 50 de tu vida no es lo mismo ¿no? tu desarrollo como persona tu desarrollo social tu desarrollo neurológico ¿no? tu capacidad de aprender es completamente distinta cuando tienes 10 años que cuando tienes 50 años o cuando tienes 5 años cuando tienes 10 años y tú le has quitado ese año a estos chicos tú se lo has quitado ¿no? eso es un shock extremadamente grande yo lamentablemente creo que de aquí a 15 años 15 años vamos a ver un montón de papers que van a estar midiendo cuál es el impacto sobre esta generación el impacto welfare productivity ¿no? y ingresos sobre esta generación comparada con la generación que viene y con la generación anterior ¿no? entonces ese es realmente es una tragedia ¿no? y ese es un efecto permanente sobre sobre esta potencialmente permanente sobre esta generación acuérdate la cantidad de papers que existen ya sobre el retorno ¿no? de la educación inicial todo lo que hemos escrito ¿no? toda la curva de Heckman el retorno social y privado de lo que hace el chico en el año 4 en el año 5 ¿no? preescolar tiene un retorno gigantesco bueno ese año para los chicos de preescolar desapareció completamente no hay absolutamente nada porque ahí si no hubo ningún imposible tener una una educación este como se llama remota que haya reemplazado algo ¿no? entonces ese es un shock gigantesco y por otro lado es un shock muy desigual ¿no? porque si hay chicos probablemente en América Latina el 5% superior de la población quizás el 10 que tenía acceso a internet de abandancia no podía comunicarse con sus profesores tuvo clases tenía libros en su casa tiene una computadora tiene un escritor y su papá lo apoya pero tienes un bottom 50 ¿no? que no tiene nada de eso no tiene nada de eso esa es América Latina entonces el shock en términos de magnitud y el shock en desigualdad es gigantesco y yo lamentablemente todavía no veo el sentido de urgencia en nuestras sociedades de lo que hay que hacer ahorita al regresar ¿no? y ya tienes que estar organizando tu sistema tu provisión del servicio la tienes que organizar a nivel local y a nivel de escuela ¿no? porque tienes que simplificar currículums tiene que ser pragmático tengo que asegurar los aprendizajes fundamentales y apoyo socioemocional tengo que streamline los currículums las materias y dentro de cada materia lo que enseño enseñar lo necesario para poder pasar al año al año siguiente tengo que evaluar tengo que medir y eso y eso requiere no están haciendo eso requiere no están midiendo eso es gravísimo pero Jaime eso que decís además requiere que los maestros se adapten ¿no? y sean capaces de cambiar lo que enseñan para y eso parece difícil dado las resistencias que siempre oponen a todo cambio es crucial eso y efectivamente a veces hay resistencia de los maestros pero también o sea también tienes otros maestros que sí se preocupan y se están preocupados de hacer lo correcto con sus alumnos yo he visto muchísimos maestros que digo ¿qué hago con este chico? encuentro existe muchísimo de esos maestros también y la crisis lo mostró más también ciertas posiciones sindicales duras y maestros que querían ir a la escuela exactamente tú tienes maestros que están preocupados por lo que está pasando con esos chicos entonces necesitas simplificar y ser pragmático necesitas medir y hay muchos gobiernos que se están resistiendo a hacer evaluaciones ¿no? porque si no estás navegando a ciegas necesitas asegurarte que le estás enseñando al niño en el nivel en el que está ¿no? lo que le llaman teaching at the right level no puedes regresar y enseñarle lo mismo a todos tienes que entender cuáles son las heterogeneidades al interior del salón y enseñarle a empezar con cada chico en el nivel en donde está entonces eso requiere un proceso de organización de la escuela del sistema que es complicado pero que no es imposible tampoco ya no es imposible requiere mucho esfuerzo de los maestros y requiere esfuerzo de las autoridades requiere mucho entrenamiento de los maestros porque van a enfrentar a chicos que han venido después de un shock vas a enfrentar a chicos que han estado están socioemocionalmente golpeados a una tasa que no tenías antes ¿no? o una incidencia que no tenías antes entonces ese maestro requiere muchísimo apoyo pero todo eso lo tenemos que estar haciendo en este instante o sea eso no son lo que tenemos que hacer el próximo año eso lo tenemos que hacer ahorita en este momento pero por eso a mí me preocupa mucho todavía en nuestros países la falta de ese sentido de urgencia que algunos la tienen pero no lo ven en todos los países pero y entonces el banco ¿qué puede hacer? o sea bueno mira el banco está el banco está apoyando en todos esos temas pero el banco apoya a los gobiernos sí o sea el banco el banco necesita que el gobierno quiera digamos o sea yo puedo decir lo que te estoy diciendo yo le estoy diciendo a quien a quien me escuche ¿no? y lo hemos dicho a todos los ministros o sea tenemos cuando tenemos que abrir las escuelas ayer ¿no? ya hay evidencia está todo el miedo de que si en las escuelas hay contagios ¿no? en muchos países de la región hay muchísimo miedo a eso ¿no? a pesar que ya hoy día sí hay evidencia ¿no? que las escuelas en ninguna parte ¿no? han sido un foco de transmisión ¿no? la escuela es un sitio más seguro que cualquier otro espacio social o laboral y además encontramos que si bien con el delta la tasa de transmisión a los chicos de contagio de los chicos sí ha aumentado la probabilidad de que un chico tenga alguna la probabilidad de que un chico muera es extremadamente baja obviamente nunca va a ser cero pero probablemente es mucho más alta de que un chico sea atropellado en la calle yendo a la escuela a que a este a que tenga un riesgo de que algo le pase por este por el virus a pesar de eso hay una resistencia hay una resistencia inmensa entonces nosotros por un lado estamos diciendo mira existe toda esta evidencia y hay que regresar lo más rápido posible y si el gobierno decide entonces sí ahí nosotros estamos el banco está ayudando desde el punto de vista tanto financiero como de compartir las prácticas de los otros países que ya que están aprendiendo al mismo tiempo que nosotros estamos combatiendo un incendio gigantesco y estamos aprendiendo cómo combatirlo entonces en ese sentido asistencia técnica se está dando y apoyo financiero también pero todo depende aquí el banco no impone nada el banco puede apoyar a lo que las decisiones las decisiones de gobiernos y cuando cuando tienes tú un fenómeno que está tan ligado a los miedos entendibles obviamente a los miedos de los padres de familia de los maestros el liderazgo es crucial el liderazgo a nivel nacional es absolutamente crucial para que los sistemas puedan regresar y empezar un proceso más acelerado de mejora de aprendizaje bueno Jaime muchísimas gracias ha sido un placer hablar con vos no oye un gusto y estamos estamos en contacto seguimos en contacto hasta luego